Coronel Marco Jiménez, prefecto de la Prefectura de Santiago Norte. Bueno, coronel, ¿le puede entrar antecedentes sobre este tour delictual? Sí, bueno, siendo las 16, aproximadamente 16 horas del día de hoy, carabineros de servicio reciben un comunicado que, a raíz de un robo con intimidación que se produjo en el sector de Los Espejos, un vehículo Hyundai Tucson venía trasladándose por la ruta en dirección al norte, y es así que carabineros de distintas unidades de la Prefectura Norte, es decir, Independencia, Conchalí, Quilicura, participaron de una pequeña persecución que termina con la detención de estos individuos. Paralelamente, se recibe un comunicado que estos individuos, el auto que tenía en cargo por robo con intimidación en el sector de Los Prados, había participado en un robo tipo turbazo en el sector del mall Arauco-Quilicura, en el sector de Quilicura, en Buenaventura, en donde ingresaron tres individuos intentando, a la tienda polémica, intentando sustraer la mayor cantidad de prendas de vestir que vende esta marca. Así se estableció de que los individuos hicieron un tour delictual que se inició en Quilicura con el intento de sustracción de estas prendas. Se ubicaron, digamos, algunos medios de prueba en el interior del vehículo. Coincide la descripción de las víctimas con los detenidos. Y a su vez, se trasladaron hasta el sector del Espejo para intentar robar un camión de Coca-Cola. Y este camión de Coca-Cola resulta su conductor lesionado y sustrae en su teléfono celular quién es el que da las indicaciones a través de la Central de Comunicaciones de Carabineros dónde estaba la ubicación de este vehículo y así Carabineros logra su ubicación. Hubo cuatro detenidos, un mayor de edad de 39 años que posee antecedentes anteriores por tráfico de droga y otros delitos relacionados al hurto y a la receptación. También tres menores de edad de 17, 16 y 14 años. Y se recuperó también un arma de folleo que tiene que ser, obviamente, periciada para establecer su capacidad de disparo y se mantiene en condiciones de provocar daño a las personas. También, en este caso, se realizaron diligencias investigativas relacionadas a la obtención de cámaras de seguridad, también el empadronamiento a los testigos y sus declaraciones y también la declaración a las víctimas, en donde en todos los casos reconoce. También se hizo la comparación física de las vestimentas, en este caso de los videos donde los individuos realizan el robo a la actividad polémica y coinciden también las vestimentas, en este caso. ¿Hay avalúos del robo a la tienda polémica y se logra recuperar especies? Sí, se logran recuperar algunas especies. Básicamente, ropa, hay un avalúo cercano a los 2 millones de pesos en prendas de vestir. La tienda contaba con medidas de seguridad. En este caso, para evitar la sustracción masiva de prendas de vestir, lo que dificultó un poco el accionar. No obstante, se concretó, sustrayendo algunas especies. ¿Y intimidaron a los trabajadores? Y también provocaron bastantes daños. Intimidaron a los trabajadores, pero básicamente los trabajadores, al ver la acción, digamos, de que se iba a producir el robo, obviamente se resguardaron y estos individuos actuaron sobre la tienda. ¿Y en el caso de los ocupantes del camión agreden a la tripulación? Así es. Bueno, en este caso el conductor del camión resulta lesionado con una arma blanca. Al parecer lesiones leves, hay que contatarlo a través de un facultativo, digamos, que le contate lesiones, pero resultó lesionado en el mismo robo. Sobre la forma de operar, al parecer el tipo de 39 años es quien maneja a los menores de edad para poder dirigirlo. Efectivamente, se puede establecer que en este caso, como el mayor de edad posee 39 años, el conductor del vehículo podría obviamente haber convocado a los menores y arrastrarlos a un tour delictual que se realiza en varias comunas, partiendo por el robo del vehículo, robo con intimidación, en donde queda establecer si efectivamente ellos participan o no, no obstante, circulaban en este vehículo. Luego trasladarse a la comuna de Quilicura para verificar una tienda que pueda ser víctima de este delito y en este caso afectó al mall Araco Quilicura y posteriormente trasladarse a la comuna de Los Espejos para realizar otro delito de robo con intimidación y en este caso con la intencionalidad de a lo mejor obtener la recaudación o algún tipo de producto, digamos, que querían obtener. Si Carabineros no intervienen, no los detienen, es muy probable que este tour haya seguido durante todo el día.